2, 1 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, un aplauso aquí porque tenemos casa llena, señoras y señores. Bueno, vamos a comenzar con el chico de los controles que ha vuelto. ¿Cómo estás, Nandito? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí tenemos casa llena hoy. Bienvenido, bienvenido. Full House. Claro que sí. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Y tenemos a Luis Felipe detrás de los controles que se nos puede decir nada, nada, ok. Bueno, hoy me enorgullece en presentar a mi izquierda, aquí, a la señora Lian Gallego, ok. Ella es la importadora de los productos Coquette. ¡Vamos a dar un aplauso! Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos, aquí los amigos de Magda. Claro que sí. Y a mi derecha tengo, oye, ay, Dios mío, todas estas mujeres deben estar por ahí diciendo, pero ¿quién es ese handsome guy? Ay, ay, al lado de Magda, pues nada más y nada menos que el señor Miquel Ñañez, directamente desde España, ok, y él es el fabricante de los productos Coquette. ¡Un aplauso! Gracias, muy muchas gracias. ¡Wow! Estamos, tenemos casa llena. Hoy este show, durante los primeros 15, 20 minutos, es dedicado a hablar del producto, ¿verdad que sí? Y así es, como se los prometí a todos nuestros radioescuchas, que lo tendríamos aquí en el día de hoy. Y me siento muy contenta, muy privilegiada, ¿verdad que sí? Por tener este gran señor aquí en la casa. Gracias, yo también estoy muy contento de estar aquí. Claro que sí. Y allá detrás tenemos, bueno, dime tú, ¿quién es la chica que andas por ahí? Bien, pues tenemos a mi pareja Mina y al marido de Lea, el esposo. De Lea, claro. Ellos están allá detrás, tras bastidores. Dentro de un ratito, pues más tardecito, pues vamos a tener una foto así rapidito. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy muchísimas cosas están pasando para todos esos fiebres. Vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en el Honda Night. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de oxígeno-terapia. Vamos a hacer una mezcla aquí. Cualquier pregunta que tengan, pueden llamar y hacer su pregunta. Señoras y señores, nos pueden, estamos comunicables a través de las redes 407-260-0000. Magda y Turino en Facebook. Estamos live en Facebook. Estamos a través de RadioRPM.com, a través de YouTube. La 1030M, 104.7 FM. Ok. Así que no hay excusa. Sal de la piedra. Ok. Estamos en todas partes, en todas partes. Así que no hay excusa para que usted se comunique con nosotros en el día de hoy. Si todas esas chicas tienen algún problema con su cabello, ¿verdad que sí? O algo. Aquí tienen el experto. Sí, tienen cabello. Oye, aprovecha hoy. Aprovecha hoy porque lo tienes aquí y puedes hacerle la pregunta directamente. Y tenemos unos minutitos para que él se la conteste. ¿No es así o no? Bueno, perfecto. Estamos aquí a lo que mandéis. Con mucho gusto. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos con Miquel y Leanne Gallego, hablando de los productos coquet. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores, grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, MECTECH Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111, o en la web mtifl.com. MECTECH Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, MECTECH Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641, 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars, es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar, hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Dímelo, Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando. El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña, con más de 40 mil espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto, Puerto Rico y Latinoamérica. Invitados especiales, un evento familiar. Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio. Si quieres esencia, toma esencia. Quieres cultura, toma cultura. Quieres justa, nos vamos para la justa. Comunícate al 407-431-1085. Te habla Mr. Obi, lo es chichime. Let's do it. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Se vale todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Ahí se coló un comercial que no va. Ok. Eso lo vamos a romper ahora mismo. Ya lo tiramos. Bueno, estamos con Lian, ¿verdad? Aquí, Lian, cuéntame un poquito, ¿dónde nace este producto tan extraordinario, esta línea Coquet? Bueno, este producto nace en Barcelona, pero esto se lo voy a dejar yo, que lo explique mejor aquí el fabricante. Yo solo quiero informaros que ahora mismo estamos activos en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana. Desde Eco Balance en la 5746 sur de la Semoran Boulevard. Ahí vamos a estar dando clases, formaciones y lanzando este maravilloso producto que sí que quiero desde el fabricante. Aquí, Miquel Ñañez, nos hable un poquito. Cuéntanos, Miquel. Muy bien, pues Coquet Profesional nace de una experiencia de largos años en el mundo de la cosmética a nivel europeo y de la necesidad de crear una línea profesional, exclusivamente profesional, donde tengamos la seguridad de que nuestro producto, aparte de un producto de altísima calidad, no se puede encontrar fuera de los circuitos profesionales. A partir de ahí, bueno, pues vamos creando líneas muy especiales, como pueden ser Evolución Cap, puede ser la Oxigenoterapia, que aquí en Estados Unidos se está trabajando tan bien y tan fuerte por medio de LEAN y sus formaciones de tricología. ¿Por qué debemos utilizar esta línea Coquet? ¿Qué es lo importante de utilizar, digamos, la mascarilla, utilizar el producto en sí completo? ¿Se puede encontrar, se puede comprar, está a disposición del público para comprar este producto? El público puede encontrarlo siempre donde un profesional, porque son productos muy concentrados, muy activos, que realmente necesitan de la experiencia y el saber de un profesional, es decir, un diagnóstico de cuál es el problema que podemos tener, tanto a nivel de cuero cabelludo como a nivel de fibra capilar, y después de un análisis profesional es cuando se le aplicarán los productos específicos para ese problema. Es decir, no se trata de productos genéricos que consiguen solucionar cualquier problema de nuestro cuero cabelludo o cabello, sino de productos muy específicos a nivel profesional. Debe de ir donde su profesional peluquero, donde su estilista, que le analizará. O sea, el consejo ahí es ir a donde se distribuye el producto primero y hacérselo en el salón, ¿verdad que sí? Y después continúa con el tratamiento en la casa. Exactamente. El salón, el estilista le hará el tratamiento que llamamos shock, es decir, un tratamiento que es de primer impacto, y a partir de ahí habrá un seguimiento, tanto en el salón de estética como en su domicilio. Perfecto. Lía, ¿qué más puedes agregar a eso? Bueno, a mí me gustaría... Porque sabemos, en realidad, qué es lo que nos hace este producto a nuestro cabello, que eso es lo que el público quiere saber. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo creo en este producto que miren mi cabello? Se ve extraordinario, ¿ok? Bueno, a mí me va a ir a tener con más frecuencia, pero yo sí que quiero ir a darle el protagonismo a Miquel Ñañez. Entonces, a mí me encantaría que él hablase de la importancia del shampoo nutricional, porque desde ahí ya se nota el resultado. Exacto. Por favor. Bien, bueno, nosotros hemos concebido unas líneas, por ejemplo, en oxigenoterapia, con la cual trabajamos con una molécula nueva, que se llama metiopéptido, que tiene la capacidad de absorber el oxígeno y de cederlo, de tal forma que estimulamos al propio organismo a generar su colágeno en la astina. ¿Qué sucede después? Que realmente estamos regulando todo lo que es la piel, el cuero cabelludo, y desde ahí realmente se genera un cabello mucho más sano, más fuerte, tenemos una mejor hidratación, nutrición, y todo ello va en redundancia. Nuestra filosofía es la salud integral de nuestro cuero cabelludo, de nuestro cabello, de la salud integral de nuestros clientes. Entonces, en base a la oxigenoterapia, es cuando nosotros conseguimos estos resultados. Lo conseguimos ya desde el chapú nutricional, que tiene una capacidad de limpieza no agresiva, pero sí en profundidad, y a partir de ahí es cuando vienen todos los resultados. Claro que sí. En otras palabras, regenera, ¿verdad?, el cuero cabelludo y el crecimiento de nuestro cabello y restaura el cabello. Así que eso, oh, puede este producto ir directo al cuero cabelludo y algunas personas tienen algunas, digamos que tienen caspa, digamos que tienen grasa, eczema, eso regenera, eso. Bien, nosotros lo que hacemos es regenerar todo lo que es la piel y desde ahí equilibrarla, nutrirla y solucionamos todo este tipo de problemas. No es un producto específico contra la caspa, ni contra la grasa, ni contra el estema, ni picores, pero al regular muy bien todo lo que es el cuero cabelludo, a partir de ahí solucionamos todos los problemas posteriores. Y el pH, me imagino, ¿verdad que sí? Sí, lógicamente, lo primero que regulamos es el pH de la piel. Claro. Pero lo que hacemos es una limpieza, ya te digo, no agresiva, pero sí en profundidad, ¿no? Claro, ahí entra mucho el profesional, como estábamos comentando ahora, y su formación, trabajamos con microtelecámara de tal manera que nosotros podemos ver aumentado, y en la televisión, en el monitor, grabar fotografía de los estados del cuero cabelludo. Claro, la visión, es una pena que no podamos verla aquí, pero la visión de un cuero cabelludo limpiado con un champú normal, limpiado en profundidad y equilibrado con el champú, por ejemplo, nutricional de posigenoterapia, es muy, muy evidente la diferencia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y lo hemos visto porque, déjame decirte que al ustedes verlo a través de la cámara, es muy fácil ir y atacar el problema que tiene cada persona. Claro, primero determinar cuál es el problema. Por eso estamos hablando, es un producto para ir a su estilista, que esté formado previamente, y de esa manera él podrá detectar cuál es el problema y atacar directamente con los principios activos y las técnicas adecuadas. Ok, importante, ¿dónde nuestras clientas pueden encontrar este maravilloso producto? Porque eso es lo primero. Yo digo, ok, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, es un producto que se trabaja a través de distribuciones, las distribuciones se están capacitando a sus educadores para que demos un trato personalizado al profesional y así el profesional pueda trabajarlo correctamente con sus clientes. Actualmente tenemos varios salones que ya están trabajando con el producto. Estamos aquí gracias a Carmen Gloria Rosado, es uno de los salones que lo está trabajando. También tenemos a Dominica True Beauty, que está en la Oran Blonson Trail, desde allí también. Beatriz Chamorro es otro salón que también lo está trabajando, Anthony el salón, no lo sé bien. Pero bueno, hay ya muchos salones activos que están trabajándolo, pero vuelvo a repetir. Lo pueden encontrar. Sí, en esos salones específicos. Ok, tenemos una preguntita de un cliente, Edwin Sintrón, y dice, y es para ti, ¿cuáles son los ingredientes del producto? Un ingrediente especial, diferencial, sería como hemos dicho, el metiopéptido, que es el que consigue el efecto de oxigenación, de oxigenoterapia, que le da el nombre, y posteriormente colágeno, ácido hialurónico, elastina principalmente. Son productos, podríamos decir, naturales. Sí, 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 que realmente los ingredientes vienen de origen natural, porque lo que intentamos es equilibrar esa piel, ese cuerpo cabelludo. Ok, cuéntame entonces tú, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, pues nada. Sé que ustedes se van a ir y van a visitar muchos países. ¿En dónde el público puede ir a verlo? Porque, oye, esto en Puerto Rico sería fantástico. Fantástico, sí. En otros países, ¿a dónde nos vamos de aquí? Bueno, pues, como bien dije hace un momento, a través de distribuciones, que ya estamos contactando, vamos a entrar en, bueno, República Dominicana, no veas lo que se está moviendo allí. Sí, nos está ayudando el Salón Dominica True Beauty y su empresaria Griselda García a entrar con fuerza en escuelas y tal. Pero Puerto Rico, también Carmen Gloria nos está abriendo las puertas. Y la idea es no solo introducir el producto, sino que demande el cliente final este tratamiento para que realmente tenga una solución con lo que tanto preocupa. ¿Por qué me cae el cabello? Exactamente. Y todo eso, para nuestros fanáticos que estén interesados en este producto, no se olviden de visitar Gloria's Hair Salon. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono, ¿dónde está por aquí? 407, tú te lo sabes bien. 275-6494. 407-275-6494. Allí pueden encontrar este producto y encuentran un profesional donde usted vaya, analice el cuero cabelludo, le analiza su cabello y luego usted puede utilizar este producto. ¿No es así, señor Miquel? Correctísimo. Primero formación del profesional, después el profesional, un análisis exhaustivo de los problemas que podamos tener y a partir de ahí vienen las soluciones. Algo más importante porque ustedes saben que el tiempo aquí es bien. Carmen Gloria ya tiene su máster. Oye, mil felicitaciones a Gloria Hair Salon. Nuestra amiga Gloria Rosado le enviamos un saludo cordial, ¿verdad? Porque ya dice que es una máster. Una máster y lo es, y lo es. Es una máster y está súper contenta, mi amiga, de tantos años. Y yo exhorto que pasen por allí, por su salón, que tengan, ¿verdad? Que visiten Gloria Hair Salon y allí ella le dará toda la información que usted necesita. Recuerde, 407-275-6494-Gloria Hair Salon. Algo importante ya para finalizar esto. ¿Qué le puedes decir a nuestro público directamente desde España? Desde el creador, ¿verdad? Primero dar las gracias a todas las personas que están colaborando desde aquí, desde Estados Unidos, con Coquette. Están haciendo un esfuerzo titánico por introducir la firma y al cliente final decirle que es más importante la salud realmente que una estética. Para cuidarse mucho lo que es la salud capilar, sobre todo para tener un cabello sano, saludable, brillante y, bueno, más bello. Claro que sí. Muchas gracias. Lea. ¿Qué más? Muchas gracias. Para terminar, ¿qué más podemos decir? Para los calvitos, los calvitos tienen esperanza, ¿verdad que sí? ¿Tendrán esperanza? Los calvitos tienen esperanza. Pero es una esperanza limitada, pero esperanza, pero esperanza. Pero tía, hay esperanza, hay esperanza. Pues nada, agradeceros por habernos invitado a vuestro programa y muchas gracias, Carmen Gloria, muchas gracias. Un beso para Gloria. No se olviden de visitar nuestra amiga Gloria Hair Salon y recuerden que allí puedes encontrar Ice Blonde para esas chicas que tienen el cabello como pollito, ¿ok? Yo le digo que sí, lo puedes encontrar en Gloria Hair Salon, que eso es prácticamente lo que tengo ahora porque yo tenía el cabello pues sumamente amarillo y no tenía vida. Y desde que estoy usando el oxigol, el oxígeno terapia, ustedes pueden ver el resultado de mi cabello que es extraordinario. Cabello bello, brillante y luminoso, precioso. Muchas gracias. Un placer, de verdad, de todo corazón tenerlos en la casa de Revoluciones por Minuto, ¿verdad que sí? Así, últimas palabras para el público y después de esto nos vamos a comerciales. Que tengáis muy buen fin de semana. Ah, señor Mica. Igualmente, a divertirse el fin de semana. A ver María, claro que sí. Esta noche baila. Esta noche, pues nos vamos de rumba, claro que sí. Bueno, señoras y señores, si tienen alguna pregunta, llamen aquí a Lía, el número de nuevo para... Sí, mi teléfono 407-535-3330. Lían Gallego, estoy a vuestra orden. Ok, muchísimas gracias señoras y señores y vamos ahora a un corte comercial con los comerciales correctos. Ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay digriser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Júzcalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! ¡Estudiar es la clave del éxito! Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsports. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsports, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cards es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive por full chasis. Ready para certificar, hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin. De todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy Race Cards lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cards. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cards. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Padre & Sons Auto Repair and Towing Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicios preventivos y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Padre & Sons Auto Repair en Lakeland, teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Ya escuchando Revolucionan por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta de Combo, sigue en sintonía. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a tu programa favorito de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, y para toda esa gente que se pregunta dónde, quiénes estaban ahí para todas esas... Les quise traer algo diferente para todas esas personas que tienen problemas con su cabello, que quieren arreglar su cabello. Oye, pues qué más que utilicen los productos Coquette, ¿ok? ¿Es más que para las mujeres o...? Es para hombres y mujeres, para hombres y mujeres, así es que lo pueden utilizar. Y el gato, yo tengo un gato todo peludo. Ahora. Es peluzado, ¿no? Bueno, pues echaba el gato. No, no, puedes utilizarlo también con el gato. Voy a echarle un poquito. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en la pista de Orlando Speedway. Estamos ahora a Racing y nos vamos a Revoluciones, señoras y señores. Entonces, bueno, pues el match entre la Cherry Racing, ¿verdad? La Cherry y la Candy, ¿no? La Jenny. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Salió un ganador? Salió un ganador. Bueno, pues gana. ¿Quién gana? Pues Miranda Racing, ¿no? Sí. Gana la Cherry. La Cherry gana. Pero es que no te veo a ti excited. Saludos a todos. Felicidades a todos, a los dos equipos. ¿Cómo es? Este, nada. Saludos a todos y el mejor ganó en ese día. Maybe viene una revancha por ahí. Tengo que hablar de la Jenny. Ajá. Tengo que hablar de la Jenny de Jesús porque yo lo dije ahorita y lo voy a hablar ahora. Bueno, la Jenny de Jesús pierde el match, pues claro, yo quiero felicitarla porque ellos trabajaron arduamente durante todo el día del sábado. Desafortunadamente tuvieron un percance con su máquina, ¿verdad que sí? Y Miranda, la Cherry Racing, gana el evento, ¿verdad? El match. Y fíjate que la Miranda Racing tiene, la Cherry tiene un nuevo récord de 736 a 177 millas por hora. Señoras y señores, esto quiero felicitarlos. Sí, está buena la guavita. Ok. A Cofresí, a Miranda Racing, claro que sí. A Boriroz, a todo el equipo. A todo el equipo de ellos. Pero yo quiero también felicitar a Jenny de Jesús. Y miren por qué. Ella viene al otro día y pone este post que a mí me emocionó tanto que lo tengo que leer a todos ustedes. Y dice así, dice, quiero tomarme el tiempo para felicitar a mi pana Miranda Racing, el piloto Jorge Cofresí y a Boris Rojas por la victoria del match anoche ganando la Cherry y en mejorar y mejorar el récord personal. También dice ella, fue solo un pase, pero suficiente para casi matarme de un infarto. Lamentablemente no pudimos continuar como queríamos en por problemas con la Candy. Pero así es esto. No hay nada escrito. Miranda, te deseo que sigas mejorando con tu hermoso proyecto. Te lo mereces. Mamita, déjame decirte que ahí le paraste el caballito a muchos. Sí, muchas gracias. Están por ahí comentando que no tienen ni una bicicleta. Le paraste el caballito a muchos y yo, eso es un perdedor hablar así. Ok. Ella no es perdedora. Eso es muy, pero que muy profesional. Y te damos las gracias verdaderamente. Estamos muy orgullosos, muy orgullosos de la Jenny por haber enviado esas palabras tan hermosas a su contrincante. Yo me siento... Que no se vayan a pensar otra novela que discusiones y peleas porque todo el mundo ponen cosas y comentan cosas que no son. Pero déjame decirte que fue muy hermoso y a mí me encantó y así es como debe ser. Todo el mundo la pasó bien allí. Seguro que sí. Ajá. Y ahí está. Mira, Luis Felipe, tú sigues con... Oh, Luis Felipe. Él lo puso. Él lo puso. Y vean que yo no lo escribí, ni me lo inventé. Estaba ahí. Saludos, Lennar. Bueno, saluditos para muchísimos. Leona está por ahí, Leona. Que tenemos muchísima gente por aquí. También yo le quiero enviar felicitaciones a Tony Negrón que estaba por allí. Ah, sí. Tony Negrón. Oye, Tony, felicitaciones, felicitaciones. A Boris también. Verdaderamente, cuando hay un match así que todo el mundo quería. Quería ver el match entre Miranda Racing y la Candy. Extraordinario. Se gozaron. It was a good race. Yo quiero también enviarle saluditos a varias personas que estuvieron por ahí. A la Nani Racing que estuvo por allí. Saludos a la Nani, sí. Fíjate, la Nani Ortiz Racing. Racing, al Rafaelito de Mectech Institute. Se dieron, ¿verdad? Allí, Luis Felipe tiene por ahí el match, ¿verdad? ¿Qué match? ¿El pase? ¿Lo tiene o no lo tiene? Tiene el pasecito de Rafaelito. ¿Qué corazones ni corazones? ¿Cómo te gustan esos corazones? Saludos a Cold Blue que estuvo por allí también, apoyando, seguro que sí. Saludos a ellos y saludos al Shrek. Pero fíjate que ahora Cold Blue y el Shrek y... Todos son amistades, todos son amistades. Lo que pasa es que la gente hace las cosas que no son, pero son amistades hasta familia. Señores, toda esta gente se quiere mucho. Eso es lo que a mí me emociona de las carreras, que todos decimos, ok, al frente de las luces todos somos enemigos, pero ya al final de la pista, cuando ya todos estamos allá, que pasamos los 60 pies, ya todos celebramos la victoria. Sea victoria o derrota, siempre se celebra. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar ahí, uno nunca sabe. Seguro, felicidad de los dos equipos, se lo merecen. Saluditos a Freddy. Freddy, oye, Freddy también estuvo por allí. Leonard, saludos. Saludos a Freddy. Y hablando de Freddy, Freddy tiene un car show pronto, ok. Se llama Invasion Car and Bike Show, el 19 de agosto de 10 a 4 en Ice Café. Ice Café, that's going to be good. Apoyen al hombre. Eso es así. Un saludito para él. También nuestro car show, Freak Out Car and Bike Show, para todos esos entusiastas de los car show, el 20 de octubre, ok. Se encienden, se encienden los motores allí en las facilidades de Good to Go Wheels and Tires. Y Felipe está poniéndolo por ahí, ya lo tienen. Pronto le vamos a dar más información de este evento. Bombi, mírale, por aquí las categorías que tenemos, son muchas, eh. Mira. Aquí están. En las facilidades de Good to Go Wheels and Tires. Tenemos por aquí, dice, Leonard, dice, la amistad es lo más lindo. Conocer gente buena todos los días. Claro que sí, claro que sí. Guillermo Pérez dice, Magda, te veo pronto. Papá Curián. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien, Papá Curián! ¡Oh, Dios mío! Una leyenda, otra leyenda. Otra leyenda. Oye. Mira, Magda, tengo por aquí JDM, Jeep, Euro, Mazda, Truck, Toyota, Honda Acura. The best. Best of. Best of show. Biggest car club. Best motorcycle. Best female driven. Best paint. Best interior. Hay muchas categorías. Muchas categorías. Top 40. Y los Top 40. Top 40, señoras y señores. Así que no se lo pueden perder. Los Top 45. Top 45. Ah, tenemos los Top 45. Ok. Y las motoras están incluidas. Los trucks y los jeeps, ¿verdad? Están incluidos ahí. Saludos, Miranda. Un saludito para Miranda Racing. Bueno, Miranda, ¿dónde está Miranda? Está en la casa. No lo veo. Ah, enviaron saludos por ahí. Magda, Mingo. Mingo el Duro envió saludos temprano. Ay, saluditos para Mingo. Saludos a Mingo, saludos a Puro. Claro que sí. A todo el equipo, ya tú sabes. Claro que sí. Miren, señoras y señores, rapidito, Father and Sons Auto Reader and Towing Services, tu centro preventivo y de reparación para tu auto, están localizados en el 1241 del West Memorial Boulevard en Lakeland, con teléfono 863-682-2791. Tremendo. Un saludito a Ovidio, que estaba por allí, de Father and Sons, ¿verdad? Saludos a ellos. Se disfrutaron la noche de los Honda y también un saludito a nuestro amigo Chololito, que estuvo por allí. Saludos a Chololito. Estuvo por allí y la pasamos, pero que súper, súper, súper bien. Mucha gente. Mucha gente por ahí en la pista apoyando y saludándome y eso. Gracias a toda la gente que se preocupa. Saludos a todos y gracias. Y también les quiero decir que no dejen de visitar Lechonera Jibarita, oye, al frente de Garibaldi, en la intersección de la 436 y la 50, encuentras el mejor lechón asado al carbón. Y arroz con gandules, bien bueno. Arroz con gandules. ¿Qué más, Bombi? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Cuéntame. Arroz chino me gusta a mí. No, ¿qué más te gusta? No, la carne guisada estaba buena. Everything is good. Carne guisada, tienen pollo, guisado. Ok. Para chuparse los dedos, allí están Lechonera Jibarita en la intersección de la 436 y la 50. Lo recomiendo. Y la comida es fresca, ¿verdad? No hay nada viejo. Todo hecho allí. Todo lo hacen allí. Allá está Pica. El que quiera Pica es bravo, allí Pica todo lo que da también. Mira, aquí dice Maynard Hernández, saludos, ¿qué dice aquí? Harley Quinn Racing. La Harley Quinn Racing. Saludos al equipo de la Harley Quinn también. Claro que sí, también. Tremendo trabajo. Estaban allí. Sí, estuvieron probando la máquina. Yo vi tanto que ellos estuvieron trabajando también. Estos son otros chicos que trabajan muchísimo. A los chicos de los Honda. Oye, tremendo, tremendo trabajo. Por allí estaba Chuko, lo vi. Sí, Chuko, lo vi por ahí. Saludos a Chuko. Tremendo. Recuerden los números a llamar. Así rapidito. 407-260-0000 con 50,000 vatios de pura fiebre. ¿Ok? Tenemos llamadita. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenas tardes. Adelante. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Quién habla? Miranda. Cheri, 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 Cheri. ¡Guau! Buenas señoras y señores. Miranda Raising en la Casa de Revoluciones. Bueno, Miranda, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Gracias a Dios. Salimos por la puerta ancha primero que nada. Y nos quiero darle las gracias a la Jenny que me dio la oportunidad de correr con ella. En ese match que todo el mundo quería, y nos a la Miria, a ustedes, por todo el apoyo que me dan. Gracias. Pero nada, salimos por la puerta ancha. No era como queríamos salir porque queríamos demostrar que la guagua sí puede. Pero en estas cosas eso pasa, ¿entiendes? Claro, claro. Uno no puede, uno tiene que llevar dos sacos, uno para ganar y uno para perder. Pero afortunadamente ella tuvo problemas, no pudo asistir a la segunda ronda, el segundo. Pero ahí vamos. Quién sabe, en la revancha quizás nos vamos de 3-2. Eso te quería decir, tiene que ver en una revancha porque fíjate, el público quería ver esos dos autos ahí en la segunda, en la segunda, en el segundo tiempo que les toca a ustedes. Querían ver cómo se comportaban las dos máquinas, una al lado de la otra. Desgraciadamente no lo pudimos ver, ¿verdad? Pero ya habrá otra. Jenny will be back. Claro que sí. Y la Candy ya, pues me imagino que ya se están poniendo las pilas y arreglen lo que estaba pasándole al auto y pronto, ¿verdad? Pero me imagino que ahora vas a disfrutar tu triunfo y te lo mereces muchísimo porque ustedes trabajaron también muchísimo en la máquina, ¿verdad? Sí, hemos trabajado mucho. Desde que la guagua se salió, que fuimos a Asco y salimos por la puerta ancha hasta el match. Hemos trabajado bastante duro y le quiero dar las gracias al mecánico que ofrecí, él es el que la maneja, delirimos los pólvores y rojas detrás de las teclas. Tengo varios de gente que siempre me están apoyando, como a mi familia, a mi esposa. Me cojo cuatro horas manejando para allá arriba para bregar con la guagua, estar con mi tina ahí, tomar buenas decisiones que gracias a Dios, ahí están los trunfes y ahí están los logros de nuestras decisiones. Definitivamente, claro, trabajan duro y esto, desgraciadamente, este deporte no es barato, es un deporte muy caro, ¿verdad? Pero, pues, siempre el Fiebrú triunfa, como digo yo, ¿verdad? Y ahí estamos y necesitamos más gente como tú, más match, así que el público le interese, ¿verdad? Muchísimo y que el público sienta pasión por ir a la pista y ver a nuestros corredores desempeñar lo que ellos saben hacer. La pasaron bien, la pasaron bien. Bueno, y la pasaste bien, ¿verdad? Sí, la pasamos bien y le enseñamos a la gente también que no importa de qué team seamos, siempre estamos ahí en las buenas y en las malas, ¿entiendes? Y quiero tomar un momentito para darle las gracias a Jenny por esas palabras que cuando yo leí eso, luego, ¿cómo te digo? Eso fue algo priceless, uno ver algo así de alguien que tú ya has corrido dos veces y afortunadamente le has ganado y esas palabras a mí, yo creo que eso jamás a mí nunca se me va a olvidar, le quiero darle las gracias a Jenny y a su team completo. ¡Ay, caramba! Mira, viste que eso... Así que se habla, los profesionales, seguro que sí. Y claro que sí, porque esos son profesionales del dragón. Eso es lo que hacen falta. Eso son los profesionales. Que corran, que corran. Por eso, necesitamos verlo más a menudo con nuestros corredores. No, ya mismo llega el Shrek por ahí, el Cold Blue. Ya mismo llega Cold Blue y el Shrek. Oye, ¿y qué piensas? ¿Qué pasa? Estamos ready. ¿Estamos ready, Miranda? Estamos ready, claro que estamos ready. Estamos bien, estamos ready. Para Cold Blue, para que se quiera coger con la chery, le voy a meter chery con donde quiera. Se va acirando. Hay que tirarle el ajito un poquito. Sí, sí, son campeones todos. Son campeones todos. No será que huele una chery y de ese se le mete en el carburador y ahí... ¡Pla! O en el turbo. ¡Pla! O en lo que sea. No, no, no. Dice aquí, Leonard Marrero, dice, esos son los con los campeones. Claro que sí. Eso es así, Leonard. Esos son los campeones. Eso vale. Hablan así. Bueno, Miranda, muchísimas gracias. Te votaste y verdaderamente, pues, yo le doy las gracias también a la Jenny por responder de esa forma, que es la forma de una gran señora. Sí, correcta. ¿Verdad que sí? Como es la Jenny Racing. Cojan ejemplos, hombre. Claro. ¿Verdad? Todo no es pelea. Así mismo, así mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Miranda. Ya nos vemos en una pista cercana, ¿verdad? Así mismo, muchas gracias. Y quizás nos vemos en septiembre, y en octubre, y en diciembre. ¡Ave, María! ¡Está ready! ¡Él está ready! ¡Muchas gracias! ¡Él está ready siempre, Dios mío! ¡Gracias, Miranda! Ok, muchas gracias. Te queremos muchísimo, Miranda. Bueno, esa fue Miranda Racing, señoras y señores. Saluditos para él y todo el team. Tremendo, tremendo. ¡Saluditos! Bueno, ahí vienen. ¡Saluditos con Blue a Shrek, a Miranda, a Bori Roja, a Jorge Confresi, al equipo Jerry Racing, a Leona, a Lucimar, Chanito, Martín, Cheíto, Florito de Sanford, Mingo Puro, Demencia, y felicidades a Nidia, que cumpleaños. Nidia, sí. Ah, y saludos también a Amori, que estuvo en el hospital. A Amori Martínez. A Amori Martínez, que estuvo en el hospital. Saludos a él y que se mejoren el problema que sea. Y este, tengo por aquí, Dios mío, este, 703 a 187. ¡Ay! El Sniper. ¡Sniper! Aguánteme eso ahí. Mecánica Kilo. ¡Válgate! Así es que, muchas felicitaciones para todos ellos. Sabemos que esos números están súper. Sí, sí. Y tienen temblando mucho por ahí. Unos cuantos por ahí. Los tienen trabajando. Claro, trabajando. ¿Seguro? Así es que, bueno. ¿Qué más tenemos por ahí, Bombi? Porque tienes algo aquí, mira. ¿El qué? El chisme de la... Oh, 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 espérate, espérate. No hables de ese que no se puede decir el nombre. El chisme. ¿Eh? ¿Dónde está el chisme? ¿Quién sabe? ¿De ese nombre? No. No podemos hablar de ese nombre. No podemos decir el nombre. Si no podemos decir el nombre, no podemos decir el chisme. Ese no se puede decir ese nombre. Sáquenlo, sáquenlo. Pero mira, podemos hablar de Nazca. Pero, pero no íbamos a hablar de... No se puede, ¿verdad? No se puede decir el nombre. No se puede decir el nombre. Bueno, pues borren el nombre ese. Mira, H. González Colón dice, Summer Invasion Car and Bike Show, agosto 19, at Ace Café, en la Cien West Livingstone, en Orlando. No se olviden de apoyar este otro car show, Freddy, ahí. Y también, Leónel Marrero dice, a la Jenny me quitó, me quito, dice, a la Jenny me quito el sombrero. Humildemente, eso es fiebre de verdad, de respeto, un ejemplo a seguir. Claro que sí, yo, I agree. Cojan nota, gente, cojan nota. Así es que, claro que sí. Vamos a estar hablando de la Jenny por mucho rato porque se lo merecen. Ellos no se quitan, ellos vuelven. Y ella no se quita, así que lo vamos a tener por ahí. ¿Tenemos alguna llamadita por ahí? No. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasó Luis Felipe ahí? Déjame buscarlo, déjame buscarlo. Luis Felipe tiene algo importante por ahí. ¿Dónde está Luis Felipe? ¿Cuál es? Déjame ver, por ahí. No lo tengo. Espera ese. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, estamos bien. Bueno, el policía, tú sabes de lo que pasó ahí, Bombi. Ok, bueno. Estos dos, esto es la NASCAR, señoras y señores, esto sucede hasta en la NASCAR. Ustedes van a ver ahí, miren. North Carolina. Pero es uno de los pilotos de la NASCAR y pasa en North Carolina. Y pasa que están corriendo, ¿verdad? Este corredor, ¿cuál es? Luis Felipe, ¿cómo se llama? Tengo por aquí, caramba. Aquí lo tengo. Ya, ya lo encontré. Blay, ¿verdad? Walker. Le da al otro auto que está corriendo y un policía que está allí, que no está ejerciendo, saca la pistola y lo ven ahí, miren. Ahí lo ven. Al corredor le apunta. Maybe that was his car. Exactamente. Y le apunta, ¿verdad que sí? Uh. Le apunta con la pistola a este corredor y lo suspende. Y eso es por darle un cantacito al otro auto. Así lo tenemos. Bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Qué más tenemos por ahí, Luis Felipe? Vamos a ver. No se olviden, señores, del Freak Out Car and Bike Show. Esto sucede en octubre 20. No se lo pueden perder. Invitamos a toda nuestra fanaticada que se den cita en las facilidades de Good to Go Wheels and Tires el 20 de octubre. Y si tienen una pregunta, Marda, te llamen al celular. No, no pueden llamar al 407-260-0000. No, para preguntas del Car Show. Exactamente. 407. Esa es la hora de la estación. Nos pueden llamar también a este número o me pueden llamar a mi número personal al 407-694-2654. Sí, porque mucha gente tiene preguntas, ¿entienden? Se llaman directo, ahí averiguan. Es correcto, es correcto. Oye, ¿qué es lo que está pasando en la noche de hoy en el Orlando Speedway? Hoy es el 11. No. Sí, sí, sí. This is Friday, ¿no? Ok. 11, 11. Tenemos hoy. BOP Racing Products. Esperemos que la lluvia, ¿verdad? Professional NHRA ET Championship Bracket Racing esta noche. Super Pro, Pro, Sportsman. Sí. And Quick 32 Shootout. Exactamente. Y luego tenemos una serie de eventos por ahí. Y esto sucede cuando en octubre tenemos otro evento bien importante. Esto sucede también el 18. Midnight Madness 1320X. Entonces tenemos en octubre 26 al 28. Yep. Pues tenemos... Sport Compact World Challenge. Ok. La tenemos ahí. Den la vuelta por ahí cuando llegue el evento. Exactamente. It's going to be good. Bueno. ¿Qué más nos queda por ahí de mencionar? Ese evento va a estar tremendo, Bombi. Sí, it's going to be good. El evento de las Sport Campa Challenge. Ya hay gente que ya ellos separaron la cama. Sí. Ya yo vi unos cuantos detrás de la piedra escondido. Ok. Separaron la cama ya y separaron los tickets para llegar hasta aquí, Orlando. Ok. Oye, tenemos ahí por ahí. La Nani. La Nani dice, los quiero. Saludos, Nani. Yo te quiero, Nani, también. Se te quiere siempre de gratis. Bombi, tenemos esto. ¿Qué sucede? Mira. Tenemos el... Un burnout que hicieron. Oh, sí. Estos chicos hicieron un burnout tan difícil. El carro explotó. Y también está en motion. Ok. Ahí lo tienen. Miren eso. Cuando explota la llanta. Y lo tienen ahí en motion. Pero también. ¿A cuánto fue? 28,500 FPS. Guácala. Oh, my God. My goodness. Eso es terrible. Tú te imaginas así un burnout que tú explotes la goma. ¿Qué tú crees? ¿Cuántas gomas yo explotado de esas así? ¿Cuántas? Montones. Montones, dice. Muchacho. Dice, Bombi, no me llamo. No me llamo. Te tiro ahorita, Leonel. Saludos a ti y la familia. Saludos. Saludos por ahí a todos ellos. Saludos. Bueno. Bueno, recuerden, señoras y señores, de la próxima semana, la próxima semana, les vamos a tener aquí en Revoluciones por Minuto varias sorpresas más. Válgate. Así es que se los estoy diciendo desde ahora. ¿Ok? También que no se olviden, no se olviden, en octubre, octubre 20, en las facilidades de Good to Go Wheels and Tires, tenemos tremendo car show. Se llama Freak Out Car and Bike Show. No te lo puedes perder. Eh, también tenemos por ahí, oh, les quiero hablar de algo ahora bien importante. Comenzaron las clases. Eso así. Al comenzar las clases, les exhorto a todo el público en general, a todos nuestros conductores que bajen los niveles de velocidad en las áreas escolares. Eso es muy, pero que muy importante. Los buses van a estar, los buses van a estar, así que presten atención. Exactamente. Eso es muy, pero que muy importante. No dejen, por favor, eh, son el futuro nuestros niños, el futuro nuestro. Oye, ya que van a la escuela, por favor, vamos a respetar las leyes de tránsito. Eh, otra cosa que también, eh, les quiero exhortar al público, por favor, dejen de estar texteando mientras manejan. Sí. Eso es bien importante, Bombi. Y a las mujeres que no se estén pintando la cara en la luz por la mañana. Que me paro la luz a las seis de la mañana y las mujeres pintándose la cara y todo, no sé por qué. They gotta get up earlier. ¿Por qué? They cannot get up early to do that. Bombi, pero eso a lo mejor lo hace uno o dos, pero yo veo a medio mundo texteando. 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 Ok. Eh, oh, mira, eso es bien importante. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Eso me gusta. Ok. Deja a ver si aquí está, dice. Ok. Ah, ahí lo tenemos. Pásalo, Luis Felipe. El Ford. Eh, el Ford que va a hacer su entrada en el 2019. Fíjate que Tony Stewart, eh, brinca a la Monster Energy en la NASCAR Cup Series por primera vez, eh, desde hace mucho tiempo, desde el 2016, él no hacía eso. Eh, él, eh, prende este auto, pone el pie en la gasolina, oye, y vuelve a nacer nuestro Ford Mustang, que ya estará, eh, en la, en la pista, ¿verdad? Desde el 2019 va a ser su entrada general. Sacaron el Camaro, y como ahora el Camaro está ganando, ahora pues la Ford decidió también competir, eh, en la serie y tener su propio carro estrella. Así que verán el Mustang con diferentes corredores y diferentes promociones, eh, participando en la NASCAR. Eso es así. Y eso va a ser en el 2019, que esa va a ser la gran, eh, ¿verdad? Eh, salida de nuestro Mustang en una pista cercana de la NASCAR. Bueno, ¿qué más tenemos? Saluditos para Harry, Heaven, López, que se encuentra por ahí. Saludos a toda esa gente, ¿verdad? Que apoyaron la pista en el weekend para el evento. Ella está. La pasaron bien, saludos a todos. Claro que sí, a toda esa gente que estuvo por ahí, muchísimas gracias. Ya a la 1 y 58 de la tarde, ¿qué más podemos decir? Andy estuvo por allí, Andy, saludos a Andy. Vi el Holt por allí. Andy estuvo por allí, saludos. Sí, los vimos por allí. Saludos a toda esa gente que estaban por allí. Estaban bien contentos, porque fue un evento que se dio muy ameno, y como siempre, pues, todo en familia. Everybody had a good time. La pasamos bien. Eso es lo que vale. ¿Verdad? Así que estuvimos muy contentos nosotros, así que los exhortamos la próxima semana, a que, pues, ya, pues, se den cita aquí en Revoluciones por Minuto, ya. Y ahí la sopita, ¿verdad? Una sopita de... Tony Marín. Saludos. Está el día de sopita ya, entonces. Ay, yo sé que este chico se va a comer una sopita de... No sé de dónde, pero él dice, yo quiero sopa hoy. Hoy queremos sopa. Yeah, I want some sopa. Sopa, sopa. Sopa. Sopa es bueno, fíjate. Mira, Gómez Colón dice, los espero el 19, claro que sí. Bueno, mi gente, nos vemos la próxima semana. Y... La fiebre te sentía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30. Ando en la chiquita, bien mirado. Corriendo, Revoluciones por Minuto. Acelero el Revolución, bien mal grinao. The show, bien revolucionado en el mundo. Ando en la chiquita, bien mirado.